Vecina llegó el sodero A ver quién me va a comprar Lo presentó toda la familia Es lindo Lo llamo a Pepe Que hace tiempo que no lo veo También a Cayuso Lo voy a poner A ver, ponlo Ay, Dios ¿Qué será, no? Qué raro eso Sí, me sorprendió el cita Me sorprendió Sin título, sin nada No, Elsa No ve, me lo está haciendo a propósito este tipo Pero mi amor Es el periodo del general Eso te lo estoy diciendo, Elsa Nosotros en esta casa quedamos Que el nombre del pocho Nunca se iba a nombrar en esta casa Pero, pero escuchá No te pongas, loco Porque, escuchá Mirá, no es un documento histórico No, documento histórico Que traiga figuritas de las Malvinas, Elsa Del pocho, ¿no? Así estamos Pensá un poco Ah, sí, claro Porque para vos Toda la culpa ahora la tiene él No, no es que la tiene él, Elsa Por Dios Este era un país rico Este era el trigal del mundo Cualquiera hacía obra Elsa, por favor No, no Sos gorila, viejo, ¿eh? Te pones así ¿Es un documento histórico o no? Mirá, mirá Hola ¿Puede pasar? Y puedo quedarme también Bueno, entonces le di ese beso que les conté ¿En serio? ¿Le di un beso? Sí Y le di Yo se lo di en realidad Yo, yo, yo Y cuando terminé darle el beso Me fui corriendo, corriendo Que ni que con la moto me podía alcanzar Y todo esto lo aprendí Porque alguien me dijo Que tengo que luchar por lo que quiero ¿Quién te lo dijo? Ah, mi tía preferida Chicas, ¿todo bien? Sí ¿Todo bien? Amor Muy bien ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno ¡Oh, Vicente! ¡Vamos! ¡Bien! Vicente 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 Sí Eh... Sofi La mujer de mi vida Ah Yo quiero Encantada, mucho gusto Muy bien Vicente En amigo, hermano En compañero de alma En torno fiel También Sofía El gusto es mío Y no sabés cuánto También para mí Gracias Bueno Andá sentándote allá Vicente En frente de Moni Víjate acá Acá a mi vida ¿Qué pasa? ¿Pasaron? Ay, Vicente Séntate, Vicente Gracias, Delia ¿Un milito, Vicente? Sí Sí Señoras, señores En este solemne Solemne, ¿no? Solemne Solemne Es con M y N Solemne 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 apto Vamos a ver Todos juntos en familia Antes de disfrutar De la comida Que mamita Preparó Trabajosamente Lo importante Vamos a disfrutar Como si fuera La primera vez en familia Del video Del general Perón Este video Que nos enseñó A estar unidos Y a disfrutar De los afectos Y de la gente Que amamos Ahí está Bueno Ahí no El play se lo voy a dar De acá Tengo unos nervios Mira Siempre me pasa lo mismo Ahí está Atención Luz cámara Acción cámara Escándalo Es un escándalo Escándalo Es un escándalo Escándalo Es un escándalo ¡Gracias!